Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio, mirarnos fijamente por siempre, baby Por eso Ven, ven, ya déjame, ven, ven, ya déjame Conmigo Ven, ven, ya déjame, ven, ya déjame Conmigo 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 Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio, mirarnos fijamente por siempre, baby En el silencio, por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Ven, ven, ya déjame, ven, ya déjame, ven, ya déjame, oh Conmigo Conmigo Ven, ven, ya déjame, ven, ven, ya déjame, oh Conmigo 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 Por siempre Conmigo Por siempre Conmigo